Somos T13 Noticias, el noticiario con mayor amplitud en noticias nacionales, internacionales y deportivas. Desde hace cuatro días funcionan a nivel nacional 54 puestos de registro como parte del plan Carreteras Seguras. El presidente Otto Pérez Morira indicó que por las acciones implementadas se evidencia descenso en los hechos delictivos. Ayer se registraron las primeras 24 horas sin homicidios en la capital y en el interior de la república ocurrieron cinco, informó el presidente Otto Pérez Molina. Ayer tuvimos 24 horas con cero, cero homicidios en el departamento de Guatemala y en toda la república tuvimos cinco homicidios el día de ayer. Entre los temas prioritarios para el mandatario está garantizar el servicio de la red hospitalaria del país, para lo cual es necesario 200 millones de dólares que serán solicitados a organizaciones internacionales. Hoy precisamente estoy hablando yo con el representante de nosotros en el BCIE para ver las posibilidades de que pudiéramos disponer de 200 millones de dólares para poder accesar a esos recursos que vayan destinados directamente a la red hospitalaria y poder tener una mejor infraestructura. Por aparte, el mandatario informó que hoy iniciaron los trabajos de reconstrucción del tramo carretero que conduce de San Pedro Pinula a San Luis Gilotepeque, Jalapa. Se estima que el proyecto durará un año. En otros temas, pocos guatemaltecos han realizado el pago del impuesto de circulación de vehículos, según informe de la superintendencia de administración tributaria SAT. Inconformidad en cuanto al monto recaudado en enero y lo que va de febrero respecto al pago del impuesto de circulación de vehículos es lo que dio a conocer el superintendente de recaudación tributaria, Abelardo Medina, quien aseguró que se debe a la reforma tributaria, que incrementa en un 180% el arbitrio. El impuesto de circulación de vehículos se espera que tenga una recaudación de alrededor de 1.100 millones de quetzales de un total de 47 mil millones, o sea, es aproximadamente el 1% de la recaudación. O sea, sí tiene impacto, sí nos preocupa, nos interesa motivar a los guatemaltecos que paguen, si no vamos a tener que hacer un trabajo más coercitivo. Según Medina, en lo que va del año solo han efectuado su pago importadores de vehículos. Se refirió al monto recaudado a la fecha y dijo que hay 383 mil vehículos que están pendientes de pago del impuesto de circulación. Preliminarmente en enero de 2013, nosotros en el impuesto de circulación de vehículos recaudamos hasta preliminarmente 57 millones de quetzales. Y en otro escenario noticioso, los estudiantes normalistas no pierden la fe en que sus peticiones sean escuchadas después de dormir frente a las instalaciones del Ministerio de Educación. Ahora amenazan con irse a huelga de hambre. Más de 50 alumnos normalistas pasaron la noche en la avenida La Reforma. Para exigir a la ministra de Educación, Cintia del Águila, reanudar el diálogo para la continuidad de la carrera de magisterio. Estos son apoyados por organizaciones sociales. Estamos trabajando con la estrategia de relevo y posiblemente hoy nos quedemos también. Solo que los abastecimientos se están agotando porque somos demasiados. Pero ahí estamos siempre en la lucha. La medida de hecho continuará. Ahora amenazan con irse a una huelga de hambre si no son atendidos. Ayer tuvimos una reunión con los dirigentes, los padres de familia y los maestros. Y Quiché y Huehuetenango. Y junto a la capital sí vamos a ser los más concentrados en esa huelga. ¿Podría darse esa huelga de hambre? Podría dar ya si el proceso no avanzara. Nada les ha impedido a los estudiantes normalistas y organizaciones pernoctar en las afueras del Ministerio de Educación. Se preparan con comida, colchonetas y cobijas para seguir con las medidas. De hecho, con imagen ámbito pasante, 13 Noticias, Eriza Gassume, compromiso más allá de la información. Y en más noticias de la jornada, esta mañana encapuchados de la Universidad de San Carlos bloquearon por una hora la avenida Petapa y las dos entradas de la máxima casa de estudios en protesta por la falta de presupuesto. Los manifestantes pidieron el apoyo de los estudiantes para exigir al gobierno el 5% del presupuesto de la nación que le corresponde por ley. A la vez anunciaron que los trabajadores de la Universidad de San Carlos podrían adherirse al movimiento. Y en torno a las protestas que han efectuado representantes universitarios respecto a la falta de presupuesto y la reforma universitaria, estudiantes indicaron que esperan que las clases no sean suspendidas. Las protestas y las demandas por la asignación del presupuesto y de la reforma universitaria ponen en preocupación a sancarlistas. Los estudiantes temen que estas medidas afecten las actividades universitarias y se suspendan clases. La verdad, con cerrar la universidad sería como de... pues afectaría mucho a las clases, verdad, más que todo por los que estudiamos y todo. No, estaría mal, porque no solo estamos para estudiar, no estamos para hacer protestas como esta. Pues sí, pues porque si no, no nos estarían dando la educación merecida y no terminaríamos los semestres. Y por consecuencia cerrarían la U como siempre lo hacen, verdad, y perderíamos muchas clases. Algunos ven con buenos ojos que se exija una reforma universitaria y que se asigne el 5% del presupuesto de la nación a la USAC. Deberían de pagarlo porque la verdad lo necesitamos bastante y si no, la verdad, lo que puede pasar es de que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te explico, verdad? No nos pueden cerrar los sacos porque ya no va a haber dinero para pagarnos nuestras becas. Y realmente que se vea seriamente afectada, no solo los estudiantes en su formación, sino que también la población guatemalteca se ve seriamente afectada con la situación del presupuesto que realmente es fundamental. A pesar de las protestas en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, líderes estudiantiles afirman que no se suspenderán clases.